En este momento me encuentro con la socióloga y gerontóloga Karen Maciz, quien trabaja en el programa de la persona adulta y adulta mayor, Tia Nuceri, quien en este momento nos va a estar conversando sobre un tema crucial que es la vejez y el envejecimiento en Costa Rica. De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, para el 2050 estamos esperando una gran población de personas adultas mayores superior a 1.200.000. Entonces, ante este gran desafío que se viene, nos acompaña la especialista. Muchísimas gracias, Karen, por estar acá. Muchas gracias por el espacio. Karen, sabemos que hay muchísimos desafíos, retos en relación con esta explosión sociodemográfica de personas adultas mayores que se avecina. ¿Cuál es ese desafío principal que están enfrentando las personas adultas mayores en Costa Rica en la actualidad? Sí, en efecto, como mencionan, los desafíos son múltiples en este momento para la población mayor, pero tendría que decir que vivir en una sociedad edadista es un desafío muy grande. Es decir, enfrentarse cotidianamente a prejuicios, estereotipos y discriminación en razón de la edad. Eso es básicamente el edadismo y puede experimentarse en distintos escenarios, en lo institucional y en lo interpersonal. Y cuando este edadismo se va entrecruzando con otras variables como el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el lugar de residencia de las personas, se complejiza mucho más la cantidad de desafíos que enfrentan, ¿verdad? Y se configuran experiencias distintas y desiguales en torno a la vejez. Ante este reto tan importante, ¿cuál es ese camino impostergable que Costa Rica tiene que tomar? El país debería enfocarse en desarrollar las tres estrategias básicas de lucha contra el edadismo que indica el informe mundial de edadismo que recién salió el año pasado. Y estas son políticas públicas y legislación, ¿verdad? Que estén enfocadas en normar o en tratar el tema específico de la discriminación por edad, ¿verdad? En el marco de los derechos humanos. Como número dos, las intervenciones educativas en todos los niveles, entiéndase primaria, secundaria y universitaria, ¿verdad? Y tanto en la educación formal como en la educación no formal, ¿verdad? Esto permite brindar información adecuada, ¿verdad? Basada en estudios que pueda dejar que las personas tomen decisiones informadas, ¿verdad? Y esto mitiga mucho el tema de los estereotipos. Y finalmente, la estrategia de las intervenciones intergeneracionales, que también está probado, que ayudan muchísimo a minimizar los estereotipos y las falsas ideas que tenemos sobre otras poblaciones. Que las generaciones puedan compartir, generaciones de distintas edades, ¿verdad? Valga la redundancia, puedan compartir en espacios cotidianos, se vuelve fundamental. En este campo, ¿cuál es el aporte que la Universidad de Costa Rica puede realizar al respecto? Bueno, habría que decir que la Universidad de Costa Rica ha sido como muy visionaria, en el tema de envejecimiento, y desde hace más de 35 años está trabajándolo a pasos lentos, pero muy constantes. Y desde las áreas sustantivas del quehacer universitario se puede hacer muchísimo, ¿verdad? Desde investigación es fundamental abordar el tema del edadismo, ¿verdad? Investigarlo para poder generar información sobre este tema en específico y sobre otros relacionados con envejecimiento, para que los tomadores de decisiones tengan información basada en evidencia, ¿verdad? Para poder legislar y generar políticas. Además, desde la docencia tenemos la gran responsabilidad de seguir formando profesionales sensibles, conscientes e informados con respecto al tema del envejecimiento y al proceso que venimos experimentando como país. Y finalmente, pero no menos importante, desde la acción social hay un potencial enorme, ¿verdad? Pensando en estas estrategias de educación, ¿verdad? Y de intercambio intergeneracional. Desde proyectos de acción social, de extensión cultural, de extensión docente, se puede generar este vínculo, ¿verdad? Con las personas y las distintas generaciones alrededor del tema. Muy bien, Karen. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos el día de hoy. Y también le invitamos a todas las personas que en este momento nos están viendo a ingresar a la página principal de la Universidad de Costa Rica, ucr.ac.cr, para que lean el especial que preparó la oficina de divulgación y la información en relación con el tema de vejez y envejecimiento. Muchas gracias.